¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Para avisarles que si tienes Xbox y no tienes Gold y tienes ganas de jugar algunos juegos que necesitas membresía pues para darte la buena noticia que va a estar gratis todo lo que es a partir de hoy jueves 9 de agosto hasta el lunes 13 de agosto hasta las 2 de la mañana de la Ciudad de México debes de aprovechar esto para todos los que tienen un Xbox es una oportunidad de jugar su Call of Duty o todos los juegos que necesitan Gold para jugar Fortnite esto es tu oportunidad para meterte y clavarte 4 días en Fortnite en lo que es la Xbox la Xbox Gold va a estar totalmente gratis a partir de hoy jueves hasta el día lunes vas a poder disfrutar todo lo que quieras sin necesidad de la Gold yo sé y estoy seguro que la Gold y la Plus no deberían de existir pero bueno así funciona y no hay de otra también agregando que vas a poder jugar On The Rouge y The Elden Scratch Online hasta el 13 de agosto sin ningún pago pues ya sabes Xbox se pone de buenas y te regala la membresía Gold sin necesidad de nada simplemente ponte a jugar cualquier juego a partir de hoy hasta el día lunes quiere decir que si quieres jugar tu Battlefield, tu Call of Duty, tu Fortnite es momento hoy de que te pongas a jugar hasta el día lunes es que ya sabes GoToPlay para todos los usuarios de Xbox gracias total ¡Gracias!